¿Qué es el cambio climático climático? Hoy en día, las erupciones y el material que se desprende de ellos también resulta un efecto clave que llegan a provocar grandes cambios. El cambio climático está haciendo que los radios del Sol traspasen la atmósfera y los glaciares se derritan. Como veis, los glaciares cada vez son más pequeños y va a llegar un momento en el que no hayan glaciares. Esto es lo que va a pasar a causa del calentamiento global.